Pasillos oscuros, repletos de gente, el aire está enrarecido, imágenes de un centro de acogida para refugiados en Hamburgo. Una reportera de la televisión NDR se hizo pasar por refugiada y vivió varios días en el albergue. Con su celular, firmó todo lo que pasaba. Todo el mundo trata de encontrar un rincón para dormir. Hay gente en los pasillos, en pequeños espacios, hay colchones tirados en el piso, en la escalera. El mal olor es terrible, pero lo peor, en mi opinión, es que nadie parece saber qué es lo que sucede realmente, ni qué pasará esta noche. Organizaciones de ayuda hablan de alojamientos inhumanos. En muchos de los centros de acogida de Alemania las condiciones son catastróficas. Con frecuencia los refugiados pasan meses ahí. El concepto debería ser repartir rápido a los refugiados por los municipios y organizar su mudanza a viviendas lo más rápido posible. Pero muchos municipios tienen dificultades para encontrar viviendas que de por sí escasean. Por eso el gobierno federal planea ahora incluso mantener a los refugiados durante más tiempo en esos albergues. Hasta ahora se había previsto un máximo de tres meses, pero pronto podría ser hasta medio año. La encargada de asuntos migratorios del gobierno tiene sus dudas. Estas condiciones catastróficas se deben naturalmente al hecho de que hemos tenido que habilitar de repente muchos de esos centros de acogida. No es lo mejor, claro, y por eso la estancia en ellos debería ser lo más breve posible. En Hamburgo, el responsable del centro de acogida anunció que mejoraría las condiciones. No obstante, calcula que seguirán llegando refugiados, lo que empeora la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!